¿Qué es Honor 20? Estamos presentando la indescriptible y mejor opción debajo de los $20,000 pesos, la cual es Honor 20. Honor 20 es el mejor dispositivo que van a encontrar en el mercado, con una cámara cuádruple de 48 megapíxeles, la cual es la mejor opción debajo de los $20,000 pesos. Te ofrece cuatro cámaras, la primera es de 48 megapíxeles, la cual es la principal. Tenemos también la que es de 16 megapíxeles, la cual hace que las fotografías salgan más amplias. Tenemos la de 2 megapíxeles, que es la macro, y la otra que es de 2 megapíxeles, que es para el efecto bokeh. Tiene un gran rendimiento, ya que tiene GPU Turbo 3.0, lo cual significa que te da un mejor rendimiento en los juegos y no te da ningún atraso de ninguna manera. A partir del día de hoy ya está disponible en diferentes tiendas de mercado abierto, las cuales son Liverpool, Best Buy, Coppel y Suburla. Viene abierto para cualquier operador, tiene doble SIM, eso hace que la ventaja de nuestros dispositivos es que tenemos doble SIM y puede estar abierto para todos los operadores. Próximamente traeremos más dispositivos, no solamente de gama alta, sino también de gama baja. De hecho, la próxima semana tenemos un gran lanzamiento de un dispositivo de gama baja y también traemos accesorios, no solamente celulares. Tenemos smartwatches, tenemos bandas para hacer ejercicio y también traemos audífonos. Todavía no se encuentran a la venta, pero próximamente tendremos fechas disponibles para mencionárselas. Bueno, y los invito a conocer nuestro dispositivo Honor 20, además de toda la gama de productos que tenemos disponibles en nuestras tiendas y además síganos en redes sociales.